Buenas tardes. Comenzamos las charlas Lucas Laras del año 2021 pues con una persona que viene del otro lado del charco, que viene de Argentina. Una de las oportunidades que nos ha dado esta pandemia es que no nos tenemos que limitar a los científicos que vienen a visitarnos cada mes de cerca de casa, por decirlo de alguna manera, o que aprovechen algún viaje a España o al sur de España para visitarnos, sino que a personas tan interesantes como esta astrónoma que está a más de 10.000 kilómetros de nosotros, pues pueda meterse hoy en nuestra sala y enseñarnos un poco lo que es la supernova. Me resulta un poco difícil hablar de Gloria porque tiene una biografía tan extremadamente interesante que es difícil fijarse en algún detalle, digamos, en particular. Solo decirle que, bueno, casi somos coetáneos, hemos vivido mucho desarrollo de la astronomía, y la astronomía española estaba muy por debajo de la astronomía argentina en el año 76, pero la radioastronomía quizás fuera una cosa todavía, una materia muy en pañales, incluso en la propia Argentina. Aquí en el año 76 ni la conocíamos. Solamente se había firmado un acuerdo para poner la antena de 30 metros que tenemos ahí detrás en Sierra Nevada. Bien, pues ella ha sido una de estas personas que viviendo en un país que no ha tenido una historia fácil en estos últimos 40 años, ha sido capaz de hacer astronomía, de crear un grupo de investigación importante, de codearse, colaborar y competir con los grandes astrónomos en esta especialidad, de incluso mejorar o ampliar los objetivos científicos de sus propias capacidades técnicas, como a meterse en lo que es la interferometría en radio. Ya hemos hablado muchas veces del concepto de interferometría y creo que es importante que lo sepamos. La gente de radio lo tenía muy difícil porque, claro, el poder de separación depende de la longitud de onda. Entonces, o hacían interferometría o lo que veían era una mancha en el cielo que podía ser como del tamaño de la luna. Pues para que pudieran de verdad tener, digamos, poder asociar la emisión de radio a un punto más parecido a un objeto celeste, a la oposición de una estrella, tuvieron que inventarse la interferometría y tener, digamos, un poder separador muchísimo más. Hoy en día la interferometría pues también ya la tenemos en otros aspectos. A la vez ella pues ha llevado una vida familiar pues como otra ama de casa y con tres hijos. Es decir, me refiero, ha sido capaz de mantener esas dos cosas en una época en la que no es la que estamos viviendo ahora, en la relación de la mujer y la ciencia, ni como ya digo, Argentina en el año 73, 76 y 80 no era un lugar muy adecuado para hacer cualquier actividad, digamos, que requiriera pues un cierto grado de tranquilidad y de reposo y de financiación. Pero ella lo ha conseguido. Un breve repaso por su biografía pues empezó estudiando física, coqueteó con la geología, gracias a Dios pues le pareció que había preguntas más interesantes que las piedras y volvió otra vez a la física. Fue precisamente en el comienzo de Sutesina, lo que llamamos aquí Sutesina, en el trabajo fin de licenciatura, donde Gloria tuvo por primera vez contacto con un radiotelescopio. Eso sucedió en medio de un campo, de la mano de una de sus, la que fue su primera directora de tesina, cuyo nombre es Silvia Garzoli. Ella cuenta una especie de, Gloria cuenta una especie de autobiografía bastante interesante y bastante intensa. Yo creo, diría que si hay ahora mismo estudiantes de doctorado de nuestro instituto viendo esta charla, la consideraría de obligada lectura, que la podéis encontrar en internet que se llama Las supernovas, coma, la conexión entre las estrellas y la vida. Gloria trabajó mucho, trabajó muchísimo para lograr efectivamente ser aceptada dentro de un mundo que, como ya digo, era difícil en muchos aspectos para ella. Logró ser reconocida. Ahí podéis ver los premios que a partir de aproximadamente el año 2000-2005 le empezaron a dar en reconocimiento a la labor que ha realizado. Pero como ella dice ahí, quizás de lo que se sienta más orgullosa es de haber sido directora del Instituto del IAFE, de un instituto de radioastronomía en Argentina, que la que ha sido directora desde 2009 hasta su jubilación, que ha tenido lugar hace mucho tiempo. Ha sabido hacer astronomía, ha sabido dirigir astronomía, y bueno, yo la conozco personalmente, pero no la conozco mucho, desgraciadamente. Es decir, no hemos tenido muchas oportunidades de hablar. Casi siempre que he hablado con ella tenía la sonrisa que podéis ver ahora mismo en ella. Es decir, que parece que haya sido capaz de llevar esto sin llevarse mal con mucha gente y además sin perder un poco ni el sentido del humor ni la capacidad de demostrar una cierta amabilidad con el resto de los seres humanos. Ella ha escrito un libro hace poco que se llama Supernovas. Según me contaba, pues está teniendo un cierto éxito, teniendo en cuenta cómo son los libros de ciencia y los libros de divulgación científica y teniendo en cuenta que estamos en una pandemia y que la gente tampoco pasa por los escaparates de las librerías. Y actualmente, pues, es vicepresidenta de la Sociedad Nacional de, a ver si lo digo bien, tiene un nombre, de Ciencias Exactas, Física y Ciencias Naturales. Es vicepresidenta de la rama que se dedica precisamente de la rama dentro de la Academia a Matemática, Física y Astronomía. Es también asesora del CONICET, que es, digamos, la agencia financiadora de proyectos de investigación en Argentina. Y me imagino, eso ya no lo sé, eso ya no me lo ha dicho, pero lo imagino que seguirá con la intención, a lo mejor, de escribir algunos libros más de divulgación y de, bueno, de seguir en contacto con... Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para estar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en la chalda Lucas Lara. No sé si te lo he dicho, Gloria, pero Lucas Lara era también un radioastrónomo. No sé si lo conociste personalmente. Fue un compañero nuestro que murió desgraciadamente muy joven, con cuarenta y tantos años, y al que en su honor, porque aparte también era otra persona increíble, pusimos nombre a este ciclo de conferencias que ya lleva más de veintiséis años. Pues cuando quieras, Gloria. Bueno, muchas gracias, Emilio. Gracias. Después de esta presentación, es mucho compromiso ahora, mi charla, mi comunicación con el público. Saludo a todo el público, pido disculpas si esta nueva modalidad trae algunas demoras o inconvenientes. Como le decía Emilio antes, estoy muy lejos de mi zona de confort, hablando a un público que no veo. Espero poder comunicarme y transmitir un poco de mi pasión, de lo que ha sido mi trabajo de toda la vida. Bueno, voy a empezar a hacer una presentación para acompañar, así que empiezo a compartir mi pantalla. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, las supernovas de lo que están hablando es de la muerte espectacular de las estrellas, donde un fin de una vida de estrellas significa muchos comienzos en el espacio. La noche del 30 de abril del año 1006, los astrónomos imperiales chinos, en realidad eran astrólogos, trabajaban para fines predictivos, vieron la aparición de una estrella nueva que la describían como 10 veces más brillante que Venus. De hecho, ese fue el evento estelar más brillante de la historia de la humanidad. Lo que estaban viendo en esa aparición que los deslumbraba no era una estrella nueva o estrella invitada, como la llamaron, sino que era la muerte de una estrella, el fin de una estrella que estaba a más de 7000 años luz de la Tierra. Era una supernova. Yo sé leer chino, entonces ahí donde está, resaltado en amarillo, así lo publicaron. Donde decía, su forma era como la de una media luna con rayos tan brillante que uno podía realmente ver las cosas con su luz. Y tenían con tanta precisión fijado el lugar en el cielo donde apareció esa estrella invitada, que mil años después se apuntaron los telescopios, casi mil años después, en esa dirección. Y se pudo detectar una hermosísima nebulosa que había formado el fin catastrófico de esa estrella, esa supernova en el espacio. Hubo otras también que la humanidad atestiguó, vio de pronto la aparición de una estrella nueva, como en el año 1054. Perdón, hago una pregunta. ¿Se ve el cursor en la pantalla? Espero que sí. A ver, muy bien, gracias. La del año 1054, que cuando Lord Rose, en 1870 y algo, la observó, le vio forma de cangrejo a la nebulosa que había creado y la llamó nebulosa del cangrejo. O esta en 1572, que Tycho Brahe, ahí ya sí, haciendo observaciones con instrumentos en su observatorio, el Uranienborg, en una isla de Dinamarca, descubrió en la constelación de Cassiopeia la aparición de una estrella, la dibujó así, y lo publicó un año después con un nombre hermoso, sobre la estrella nueva, nunca vista antes en la vida o la memoria de nadie. Y hoy día, la nebulosa que forma esa estrella, se la conoce con su nombre, la nebulosa de Tycho, de Tycho, y donde los diferentes colores están mostrando una física muy distinta de lo que está ocurriendo en esa nebulosa. Lamentablemente, la humanidad no volvió, digo, la última que se observó así, a simple vista, y en nuestra galaxia, y que se podía ver sin instrumentos, ocurrió dos días antes, perdón, dos años antes de que Galileo perfeccione el telescopio. Desde entonces, desde 1604, no ocurrió otra visible. Vamos a ver que sí ocurrieron, por ejemplo, la misma que está ilustrando el flyer, el anuncio de esta conferencia, ocurrió hace unos 360 años, pero debe haber estado muy escondida en nubes de polvo, porque los humanos no la vieron. Cuando ocurre una supernova, bueno, segundos, décimas de segundos, se libera una energía equivalente a la que el Sol irradia, irradiaría, durante 820.000 millones de años. La luminosidad es comparable a la de 5.000 a 10.000 millones de soles juntos en un punto. Brillan más que todas las estrellas juntas de la galaxia que la contiene. Entre 5 y 10 soles de masa estelar salen despedidos al espacio a velocidades increíbles, 5.000 a 10.000 kilómetros por segundo. Entonces se libera al gas interestelar todos los átomos que se fabricaron en el seno de la estrella y durante el evento mismo del final se siguen fabricando nuevos núcleos atómicos. En una galaxia como la nuestra, se espera que exploten 2 a 3 estrellas por siglo, aunque, digo, los cuatro últimos siglos nos están debiendo. En el universo visible explotan unas 8 supernovas por segundo, así que cuando termine esta presentación habrá unas 30.000 supernovas nuevas en el universo. Esta es una hermosa imagen, gracias Emilio por el envío. Esta es una imagen tomada en el observatorio de Sierra Nevada el 13 de enero. Ahí pueden ver cómo aparece, cómo se ve de pronto una supernova. Esta es la imagen de referencia. Perdón, voy a cerrar una ventana, estas transmisiones tienen eso. Gracias, disculpen, había mucho sonido externo. Digo, así se ve de pronto la aparición de una estrella nueva, esas estrellas invitadas, una supernova, en una galaxia muy muy distante, NGC 4414, que está en la constelación de Coma Berenice. Por el nombre 2021J, o sea, lleva el año, y una letra mayúscula, deduzco que es la décima que se detectó desde que empezó el año 2021. Se las empieza llamando, cuando se descubre una supernova nueva, se las empieza llamando con las letras del alfabeto, en mayúscula primero, cuando se acaba el alfabeto se sigue con el alfabeto en letras minúsculas, cuando se acaba, vienen combinaciones, entonces A, A, B, A, C, etc., hasta juntar tres letras. Y después este método de nombrarla se acaba, va a haber que ordenar un poco. Los fanáticos del orden estarían un poquito disgustados con la nomenclatura, porque se están descubriendo demasiadas supernovas, y digamos que se ha quedado sin recursos para nombrarlas. Tantas supernovas se descubren, que en lo que va de este siglo, digo, en una semana, probablemente, con los patrullajes robóticos que se hacen ahora, en una semana se pueden descubrir tantas como todas las del siglo pasado. Cuando yo empecé a estudiar el tema, era toda una novedad la aparición de una estrella nueva. Era realmente deslumbrante, cuando de pronto aparecían puntos nuevos así en las galaxias, y era comparando imágenes, restando imágenes de galaxias, lo descubrían mucho los astrónomos aficionados, con telescopios en la terraza de la casa. No hace falta un telescopio grande, solo un poco sensible y un ojo entrenado. Pero ahora se hacen búsquedas robóticas, entonces se mapea el cielo permanentemente, y este tipo de fuentes variables que aparecen de pronto, se descubren de a miles. El año pasado se descubrieron 10.300 nuevas supernovas. Pero solo un 5% de las estrellas del universo terminan como supernovas. El 95% o quizá más, 96% dicen algunos, terminan su vida apagándose tranquilamente, se apagan, se enfrían, mueren como enanas blancas, cuerpos pequeños del tamaño de la tierra, y que van irradiando lentamente el calor con que quedaron y duran miles de millones de años, y algunas son tan antiguas como el universo mismo casi. Pero es fascinante toda la influencia que tienen las supernovas. Pero pensemos, si solo el 5% termina así, con un final de supernova, ¿cómo fue la vida de una estrella para que llegue a sufrir un final tan catastrófico? Voy a hacer un repaso breve, no quiero detenerme mucho acá, pero la vida de las estrellas puede ser breve o de miles de millones de años, y lo que determina cuánto tiempo brillará es la masa. Las estrellas más pequeñas posibles, las que pueden sostenerse y brillar, digamos un 80% del tamaño del Sol, pueden vivir miles de millones de años. Las más grandes, 80, 100, o varios centenares de masas solares, y acá pido disculpas a los colegas que estudian formación de estrellas, y están un poco en contra de las estrellas de varios centenares de masas solares, pero parece que los que investigamos en supernovas las necesitamos. Entonces dejemos así, vagamente, las de centenares de masas solares viven muy poco. O sea, las estrellas muy gordas viven no más que un par de millones de años, tal vez menos. Brevemente, ¿qué es lo que marca la vida de una estrella? Su nacimiento y lo que llamamos edades, el progreso. Nada más que la lucha durante toda su evolución entre dos fuerzas opuestas. El tener una masa de gas y que se sostenga como una masa más autogravitante es la fuerza de gravedad que tira toda la masa hacia el centro tratando de compactar esa estrella a un núcleo pequeño. Pero justamente cuando se compacta, se calienta, eleva la temperatura, y ese centro, ese núcleo de estrella, se convierte en un horno nuclear fabuloso. Levanta tanto la temperatura que empiezan a fusionarse los átomos y dos átomos de hidrógeno se fusionan y se convierten en un átomo más grande, en un átomo de helio. a ese átomo de helio cuando se le acaba ese combustible. Entonces, bueno, no tengo la presión de radiación sosteniéndolo afuera. Eso hace colapsar, gana de vuelta la gravedad, vuelve a colapsar, levanta más la temperatura, y entonces ahora son los átomos de helio que empiezan a fusionarse para formar carbono, oxígeno. Entonces, cada vez que la gravedad amenaza con hacer colapsar la estrella hacia el centro, ese aumento de temperatura inicia un paso más de fusión nuclear. ¿Cuál es entonces el destino de las estrellas pequeñas? Van a brillar mientras le dure el combustible nuclear. Pequeñas quiere decir tengo poca cantidad, poca en términos astronómicos, poca cantidad de átomos para fusionarse. Van a pasar por una etapa, van a vivir la mayor parte de su vida transformando hidrógeno en helio, después pasan por una etapa de expansión que se llama gigante roja, se forman unas bellísimas nebulosas que se llaman nebulosas planetarias, por error, el nombre no tiene nada que ver con planetas, sino que William Herschel que acababa de descubrir el planeta Neptuno, cuando vio estas nebulositas azules con el telescopio creyó que eran más planetas y las llamó así, pero en realidad esta es la estrella que va a pasar a la etapa enana blanca, la estrella condensada, fría, pequeña, que es como va a terminar nuestro sol y luego se desprende de estas capas de nebulosa y lo único que queda es este núcleo blanco frío que como es pequeño es como tener toda la masa del sol pero compactada en algo del tamaño de la tierra, o sea que son muy densas, muy calientes y solo les queda radiar el calor que tiene, entonces se enfrían muy despacito porque son pequeñas, una superficie pequeña de radiación y pueden brillar por miles de, quedar ahí en el espacio por miles de millones de años, de hecho el espacio está lleno de ese tipo de estrellas. Al llegar acá no puede seguir fusionando, se le gastó todo el combustible, pero ¿qué pasa con las estrellas grandes? Estrellas grandes quiere decir tengo mucha más masa para seguir fusionando, puedo seguir avanzando en la cadena, fusionar y producir núcleos de neón, magnesio, oxígeno, pasar a otra etapa, siempre en esa lucha entre gravedad y presión que se genera por la fusión nuclear. Pero hay una peculiaridad, mientras en las primeras etapas habían transcurrido miles de millones de años, resulta que cada vez son más rápidas, cada vez devora más rápido el combustible que tiene para defenderse de la gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son átomos más grandes, con núcleos, con mucha carga positiva, juntar una carga positiva con otra, fusionar dos núcleos positivos, es mucho más difícil. la barrera eléctrica de decir, no, yo rechazo las cargas del mismo signo, para superar esa barrera eléctrica necesito llegar a temperaturas mucho más altas. Mi horno nuclear tiene que funcionar a temperaturas cada vez más altas y cada vez consumo átomos más grandes, entonces los estoy gastando muy rápido. Y la primera fase, lo que ganó, le dura mil años. Cuando paso del neón al oxígeno y magnesio, pocos años, cuando empieza a quemar el oxígeno, un año, llegó al momento, todo esto, las cenizas de esto que se va quemando, va distribuyéndose en capas externas, los más livianos afuera y cada vez más densos al centro. Entonces, ese horno, por ejemplo, para quemar silicio y producir hierro, necesita tres mil millones de grados para activarse y le alcanza para días y vuelve a colapsar y llegué a tener un núcleo muy, muy caliente de hierro, pero pasa algo. En el hierro, 56, como tengo acá, tengo 26 protones, 30 neutrones, no importa, pero agregar más cargas positivas a un núcleo tan positivo se niega. Hasta acá llegó la carrera. Hasta acá llegó, ya no tiene manera la estrella de defenderse de la gravedad que la hace colapsar. Peor, si yo intento fusionar dos átomos de hierro, en vez de liberar energía, como hasta ahora, la consume y esto me dura menos de un segundo. ya nada lo defiende y lo único que queda es la explosión catastrófica. Ese es el fin de la estrella, nada defiende de este colapso, se produce una implosión. Se entienda al momento de esta implosión se produce algo que es la explosión, se libera al espacio una energía equivalente a 10 a la 28, pongan un 10 seguido de 28 ceros y armen 9 millones de millones de millones de millones de bombas atómicas explotando simultáneamente en un punto minúsculo del espacio. ¿Cómo fue el final de esta estrella? Eso es uno de los temas más apasionantes de la física, de la astrofísica en el momento y de hecho se lleva décadas, décadas proponiendo modelos porque fíjense cuál es exactamente el punto que complica la vida a los físicos. Yo digo nada defiende de la atracción de la gravedad, la gravedad que es la fuerza más débil de la naturaleza de pronto actuando esas distancias se volvió enorme y dominó toda la dinámica y colapsó todo un centro un centro que es tan pero tan denso la gravedad es tan enorme que hace que los electrones en los átomos abro un paréntesis acá disculpen cuando uno se imagina un átomo a un de los un átomo de elementos muy pesados uno no se da cuenta que es algo casi todo vacío si imaginamos que el núcleo de un átomo una pelota de fútbol de ese tamaño la nube de electrones habría que ir a buscar a un kilómetro de la pelota y todo el medio vacío imaginen cómo será la gravedad para que empuje toda esa nube de electrones desde tan lejos impacte en ese núcleo con tal fuerza que los electrones y los protones se fusionan y se forman neutrones y me queda un núcleo compactísimo de neutrones de una materia tan rara no se conoce de qué es cuál es la física que está ocurriendo ahí adentro de esas estrellas de neutrones que se llaman hasta de materia extraña eso muy compactado todo lo que era mi estrella el centro fue a parar ahí pero estaban todas las capas externas todo el gas que había ido digamos fusionando y empujando hacia afuera ¿qué pasa? esas capas de gas no se dieron cuenta tardan tardan en darse cuenta que ya nada las sostiene caen sobre este núcleo tremendamente compacto rebotan y salen despedidas al espacio a 5.000 10.000 kilómetros por segundo todos los trozos de lo que fue esa estrella sale eyectado al espacio y va a modificar para siempre todo el espacio alrededor nunca esa porción de universo va a volver a ser como era antes toda la física y la química de esa parte va a cambiar irreversiblemente ahora yo en esta descripción hice una trampa y ahora les cuento qué es lo que desvela a los astrofísicos yo dije acá implotó toda la estrella o el núcleo de la estrella un punto y después dije sale despedidas las capas hay una gran explosión que es lo que vemos de afuera como una como la forma como esa luz que aparece qué es lo que transformó una implosión en una explosión esa es una pregunta terrible terrible qué hizo que aparezca de algo totalmente dominado por la gravedad que aparezca la energía cinética para empujar todas las capas de la estrella yo usé la palabra reboto bueno el rebote no existe ahí hay energía energía cinética empujando la respuesta está en los neutrinos en los neutrinos de toda esa energía y que al crearse los neutrones una buena parte se transforma en neutrinos 99% los neutrinos son partículas son terribles porque no tienen carga casi no tienen masa no interactúan con nada dificilísimos de observar pero se fueron llevándose el 99% de la energía eso es lo que empuja esa fue una teoría que adelantó Stirling Colgate Colgate el de la el imperio de los científicos y jabones palmolive por el año 67 68 pero recién se pudo comprobar experimentalmente en 1987 cuando explotó una supernova en nuestra galaxia vecina las nubes de magallanes la más cercana que ocurrió en muchos años y entonces se la estudió muy bien y con y ya había detectores de neutrinos funcionando en Chicago en Japón en Rusia y se detectaron como menos de una docena de neutrinos que entraron en esos detectores y por fin se pudo probar igual los detalles de la física les voy a decir no está del todo acabado porque los modelos ahora se hacen modelos con computadoras muy grandes se ponen todos los ingredientes se corren modelos de la física que está ocurriendo ahí y se confronta con los datos observacionales y resulta que cuando uno ajusta una cosa se desajusta otra no hay una descripción perfecta todavía ahora ese centro compacto esa estrella de neutrones queda en el centro brillando muy pequeña inyecta partículas y campos magnéticos y son faros en el espacio los famosos pulsares que cuando los descubrieron pensaron que eran señales de extraterrestres estos eran los hombrecitos verdes bueno esas a mí me fascinan las estrellas de neutrones porque son estrellas de física extrema tenemos como una una vez y media el sol o si quieren piensen 500.000 veces la masa de la tierra pero compactada en una esfera de 10 a 15 kilómetros de diámetro ese superfluido pesa un centímetro cúbico una cucharadita minúscula pesa más de 100 millones de toneladas solo ligado por gravedad la atracción gravitatoria es tan intensa que si arrojásemos supongamos que mandamos imaginariamente una nave espacial a una estrella de neutrones al acercarse la aceleración sería que aumenta 5 billones de kilómetros por hora por cada segundo de tiempo y al llegar quedaría aplastada como la 100.000 millonésima va parte del espesor de un pelo bueno eso le pasaría a la nave y el campo magnético que tiene porque antes la estrella tenía un campo magnético distribuido en toda su enorme superficie de miles de kilómetros y de pronto quedó todo ese campo todas esas líneas de campo magnético compactados en este radio pequeño es millones de veces más intenso que el mayor campo magnético generado en laboratorios terrestres así que es un laboratorio en el espacio único ahora qué pasa cuando la densidad la masa que fue a parar a ese núcleo central es todavía mayor ya nada ni siquiera un principio cuántico de degeneración neutrónica que era no no quiero entrar en la cuántica pero que era lo que frenó la compactación anterior si yo supero las tres masas solares en el núcleo nada detiene su compactación y se forman los agujeros un temible agujero negro el núcleo central simplemente desaparece del espacio tiempo a mí me gusta estas dos ilustraciones porque yo digo es como lo vemos los astrónomos como lo ven los físicos para los físicos es desaparecer del espacio tiempo y es donde la coordenada espacial se transforma en temporal y la temporal en espacio y para los astrónomos que justamente es la forma de detectar la ausencia de luz agujero negro quiere decir la velocidad de escape de ese objeto es tan grande que ni la luz puede salir de ella necesitaría una velocidad superior a los 300.000 kilómetros por segundo para salir y eso es imposible físicamente y entonces está el horizonte de eventos que nos separa nuestro universo del universo que quedó en el interior del agujero negro ya no tenemos manera de recibir ninguna información de allí pero el gas que quedó alrededor empieza a orbitar se calienta y emite chorros simétricos en las direcciones de los polos de este objeto compacto y se los detecta así así se los descubre ahora yo deje algo pendiente el destino de las pequeñas yo dije pueden brillar y apagarse como cuerpos fríos pero hasta que algo las saque de su letargo pueden sufrir un lapso termonuclear la mayoría de las estrellas no nacen solas nacen con compañeras son binarias son de a tres son de a varias y cuando la compañera binaria no va cumpliendo digamos las mismas edades y esta ya llegó a enana blanca pero la compañera está por una etapa anterior de gigante roja se expande se infla como un globo le invade su espacio la ataca con su masa y la sacó de esa masa de equilibrio que la tenía ahí tranquila y de pronto desencadena una serie de reacciones termonucleares imparables se forma como un frente de llama que puede ser subsónico o supersónico detonación o deflagración pero imaginen como una pared invisible de explosiones nucleares que va avanzando haciendo detonar más y más y más explosiones nucleares esto lleva a la destrucción total de la estrella nada de centro compacto nada de estrella neutrones todo desaparece son las más brillantes del espacio tan brillantes que nos sirven para medir el tamaño del universo por lo lejos que podemos verlas y si no si ambas llegaban a la etapa de enanas blancas juntas y empiezan a orbitar una alrededor de otra se van acercando hasta que se fusionan y ellas mismas aumentaron el límite hasta que las mantenían explotan esas son tremendamente luminosas y porque es deflagración o es todo reacciones nucleares se producen muchísima reacciones nucleares más y así las descubrimos en el espacio ahora voy a hacer el camino al revés ¿qué es lo que estudia un astrónomo cuando se descubre una supernova? yo le dije hay patrullajes robóticos de todo el tiempo el cielo se descubren de a miles aparece una luz nueva cuando se descubre una instantáneamente se comunica al resto de los interesados se comunica a la humanidad apareció una supernova en tal galaxia gracioso en mi época cuando empecé a estudiar eran telegramas astronómicos lo que se ponía ahora la comunicación es mucho más rápida y entonces todos los que están pendientes de lo que pasa con una supernova apuntan sus telescopios y empiezan a tomar datos como locos se estudia cómo decae la luz con el tiempo eso es hacer la fotometría y trazar las curvas de luz eso nos da un montón de información cómo está compuesta esa luz que nos está llegando eso es la espectroscopía desde el inicio desde que se pudo poner el instrumento hasta que sea técnicamente imposible por la debilidad de la luz se los sigue días meses o hasta un año en muchas luces con muchos filtros muchos espectros nos dicen qué átomos están presentes nos dicen a qué velocidad se está moviendo esa materia nos dicen qué cambios está sufriendo a lo largo de los días esa materia si aparecieron átomos nuevos si hay nucleosíntesis muchísima información no se olviden que al explotar una supernova el astrónomo está haciendo como una autopsia quiere enterarse cómo murió de qué murió y también cómo fue la vida pasada de esa estrella y por qué llegó a ese fin y también en eso ayuda mucho saber qué tipo de galaxia donde se produjo la explosión para saber algo más del pasado de la estrella son ejemplos de curva de luz todos los datos que uno pueda y se juntan fíjense acá estaba en el pico cuando se anunció y dos meses después ya está prácticamente apagada se la siguió dos meses aquí lo que puse es juntar muchas curvas de luz de supernovas diferentes hay de muchos años de 1980 y pico 2008 etcétera ah ajá son muy distintas hay mucha variedad y de hecho cuando se las junta a ver todas las que se parecen a una todas las que se parecen a otra se encuentran como siete ocho siete formas diferentes de curvas de luz ahí está hay una información importante los espectros bueno se toman acá lo que está comparando son muchas supernovas más o menos en la misma época esto no es mi trabajo así que espero no cometer errores pero digo acá se ve qué es lo que se nota acá que hay líneas de silicio fuerte pero no hay ninguna de hidrógeno no había hidrógeno cuando explotó esta estrella entonces qué pienso lo quemó todo debe ser una estrella que ya gastó todo el el hidrógeno y tiene mucho silicio el silicio se va a producir por reacciones nucleares fuertísimas tiene que ser del tipo de las supernovas que venían que eran viejas y algo las despertó las de masa pequeña acá en cambio está muy intensa las líneas las líneas del hidrógeno la línea H alfa una línea interesante del hidrógeno tiene mucho hidrógeno quiere decir que tenía una capa grande todavía de hidrógeno tiene que haber sido una estrella de muy alta masa y todavía le quedó las capas externas y ahora veo otra sin hidrógeno sin silicio rica en helio entonces la deducción es bueno perdió el hidrógeno era tan grande tan masiva que tuvo en vida vientos muy fuertes que le desprendieron la capa más externa que era la de hidrógeno la perdió mientras vivía y le quedó la capa siguiente que es la de helio y no tiene silicio así que ok coincido no es de las viejas con explosión termonuclear así es como se razona a ver dónde apareció y aparecen galaxias elípticas estas son muy viejas estas son galaxias que ya gastaron todo su polvo y y material gas para formar estrellas nuevas y le quedan galaxias viejas entonces deben ser las estrellas viejas si aparecen en galaxias con brazos espirales fíjense todos estos nuditos brillantes en los brazos espirales son regiones donde están naciendo estrellas las muy gordas viven muy poco no alcanzan a alejarse del hogar materno y explotan ahí cerca de donde nacieron entonces estas las que encontramos acá asociadas a los brazos espirales deben ser las que tuvieron ese colapso gravitacional pero también a veces aparecen en los halos surtidas las de termonuclear o las gravitacionales porque en el halo de las galaxias hay estrellas jóvenes y viejas predominan las viejas así uno arma claro ya con a esta altura con todo el conocimiento puedo armar un cuadro así yo les cuento un poco históricamente también ya este por haber vivido 40 años trabajando en supernovas cuando empecé a hacer mi tesis solo se conocía el cuadro de arriba las dividíamos entre uno y dos según si tenía o no hidrógeno en el espectro o peor iban apareciendo espectros nuevos y cada publicación agregaba un caso nuevo y entonces eran clase 3 clase 4 clase 5 hasta que basta hay que pensar la física no una clasificación taxonómica por el aspecto hay que pensar la física que hay detrás qué es lo que nos está diciendo esto y entonces se llegó a esta clasificación estas se llaman 1A las que vienen de explosión termonuclear estrellas pequeñas o las de tipo 1B no sé o dos a estas no tenían hidrógeno pero venían era por otra causa que no tenían hidrógeno entonces y todas son a causa del colapso gravitacional del núcleo todas estas tienen un núcleo denso deberían tener un núcleo denso en el interior y esta no deja nada el debería tener es un llamado importante porque se nos pierden hay algunas que sabemos que son de este tipo pero se fueron las estrellas de neutrones y no están y las otras si uno sigue estudiando están las raras siempre aparecen ejemplares raros cuando uno cree que está entendiendo la naturaleza la naturaleza nos dice nada de lo que ustedes pensaban es así o este es un caso completamente distinto no nada todo lo anterior es correcto pero este es un caso distinto y entre las raras están las tremendamente brillantes o las que son inusualmente débiles y hay varios casos las muy brillantes por inestabilidades de pares se llama en el momento de la quema de oxígeno se crean materia y antimateria cada partícula con su antipartícula electrón y positrón neutrón y antineutrón y cuando se junta materia con antimateria se transforma en energía y entonces se produce una reacción reacciones que arrasan con todo y son mucho más luminosas todavía están otras que son las de falsa alarma hay también en la quema del oxígeno empieza a producirse y algo relaja el sistema y entonces rechaza la gravedad y sigue brillando un tiempo más hasta que no puede defenderse vuelve a ocurrir entonces tienen como distintos episodios por eso algunas curvas de luz tenían hombritos tienen distintos episodios y hay otras que se las ve muy débiles tal vez la masa era tan grande que colapsó directamente agujero negro y tienen un brillo tenue tal vez el de un halo un poco iluminado o cuando colisionan dos estrellas de neutrones que estos son casos interesantes porque son los que generan las ondas gravitacionales que se detectaron hace muy pocos años dejemos las raras porque la mayoría se puede explicar con las otras dos teorías que conté y después de la explosión queda en el espacio no se forman se dan los rastros se forman los remanentes de supernova este realmente era mi tema de investigación esas masas eyectadas crean ondas de choque supersónicas que son como paredes invisibles donde la dinámica la física cambia totalmente delante y detrás de esa pared no se las ve se las llama un susto hidrodinámico el gas que está delante no sabe lo que se le viene y lo cambia absolutamente y arrasa con todo calienta a millones de grados el gas que estaba allí empuja todas las nubes de gas que hay alrededor y quedan nubes de gases muy calientes que brillan en rayos X en el interior partículas muy energéticas que vamos a ver que aceleran rayos cósmicos y esas paredes empujan y se forman bellísimas cáscaras en expansión que pueden estar ser vistas por decenas de miles de años hay distintas posibilidades que quede una estrella de neutrones y la cáscara de gas alrededor que quede el gas solo sin centro compacto que quede un agujero negro y gas del remanente o un agujero negro sin remanente y aún ahora estoy hablando con publicaciones de enero de 2021 no está claro cuándo ni bajo qué condiciones ocurren las distintas opciones pero ocurre vamos a ver entonces esa inyección súbita de esa tremenda energía acá me centro en la inyección de 10 a la 51 10 a la 52 Sergio esas eran las 10 a la 28 bombas atómicas que les decía es una tremenda energía inyectada en un punto casi minúsculo del espacio que produce alrededor bueno acá hay mitos y verdades nucleosíntesis explosiva sí de hecho supernova son la fuente dominante de los elementos pesados en el universo responsables de la química prebiótica miremos una cosa en esta tabla periódica saquemos los azules hidrógeno y helio que eso viene del big bang solo solo eso nos proveyó el comienzo del universo nada más todo el resto de los átomos hasta el hierro se fabricaron en el interior de las estrellas si todas se apagaran tranquilamente se apagan fría y ahí se quedaron con todos los átomos que fabricaron y seguiría un universo de hidrógeno y helio un poquitito de berilio y boro de los inicios algo de litio horror pero al explotar libera al espacio toda esa toda esa materia y entonces el medio interestelar queda enriquecido con todos los átomos hasta el hierro sí pero acá estoy viendo átomos miren sumemos los verdes los amarillitos los lilas y los grises de estos gris oscuros olvidemos porque fueron fabricados por el hombre en laboratorios y son y es lo mismo hasta el elemento 113 isótopos no estables contemos los violetas gris amarillo y verde nos están llenando la tabla periódica y son todos consecuencia de explosión de estrellas tengo un amigo que dice siento el universo fluyendo por mis venas efectivamente el hierro de la sangre viene de allí de las estrellas el oxígeno que respiramos todo nos lo dieron las estrellas que explotan y al momento de explotar yo decía la temperatura es tan alta que hay como lluvias de neutrones y partículas alfa y se produce síntesis de nuevos elementos atómicos ahí termina de formarse y de hecho son los responsables de la química prebiótica bueno esta era para mostrar si están los elementos cuando uno toma espectros en X se puede detectar todos los elementos fíjense oxígeno neón magnesio silicio azufre argón calcio hierro ahí están todos los elementos y se los ve tranquilamente esa la estrella de neutrones que quedó la explosión de Cassiopeia ahí está yo decía cuando se liberan esos átomos van en el gas interestelar y una segunda generación de estrellas que se forme de ese gas vamos a tener segunda o tercera ya llegó el gas enriquecido se van a formar átomos alrededor perdón planetas alrededor y esos planetas ya vienen con todo un inventario de átomos listos mis colegas biólogos se molestan cuando yo digo así es fácil hacer la vida tan rápido en términos astronómicos la evolución desde la formación de la tierra a tener las primeras cadenas moleculares capaces de autorreproducirse o sea iniciada las cadenas bióticas es muy poco tiempo en términos astronómicos pero por qué porque la tierra ya contaba con todo un inventario de elementos para hacerlo muy bien todo eso con la nucleosíntesis explosiva que más modificar el estado físico y dinámico de las galaxias ni dudarlo tanta potencia tanta energía de hecho cambia esto sería está dibujado no es de verdad como verde canto la vía láctea pero sabemos nosotros estamos por acá acá está el centro las supernovas son la fuente principal de transferencia de energía entre las estrellas y el gas y explotan y forman túneles y se conectan a veces entre sí de hecho en mi grupo nosotros estudiamos uno de esos túneles o chimeneas que salían al espacio y encima estaban conectados con una serie de fuentes de rayos gamma y ligados a zonas de formación de estrellas así que teníamos una suma de supernovas y nacimientos de estrellas y vientos de estrellas creando flujos de gas y así sacan temperatura masa son las activadoras de la dinámica de las galaxias la principal una estrella muy gorda muy masiva con los vientos estelares necesita cientos de miles de años para soplar una energía equivalente a la que una supernova puso en segundos así que hacen su efecto pero mucho más despacito bueno generar rayos cósmicos de hecho son prácticamente la única el único origen que hay hasta ahora descubierto para generar rayos cósmicos en nuestra galaxia ahí es muy importante todos los descubrimientos que se están haciendo ahora con los telescopios de rayos gamma ya sea espaciales o en tierra como el magic o GES o los del espacio como Fermi porque se busca asociar las fuentes de rayos gamma si uno asocia fuentes de rayos gamma con remanentes de supernova dice ahí tengo un frente de choque acelerando partículas hasta las energías de los rayos cósmicos o a veces es ese pulsar central también esa estrella de neutrones la que puede acelerar pero no es tan obvio porque hay otros mecanismos que también producen rayos gamma y confunden así que se está en proceso de dilucidar pero que generan rayos cósmicos generan no hay otra fuente que sea tan eficiente alcanzan la energía que tienen alcanzan la cantidad que se observa sobra alcanzan la energía con la que se los detecta los rayos cósmicos en tierra son buenas fuentes forman y destruyen moléculas y polvo eso es muy interesante porque cuando explota una supernova si no uno se pregunta de dónde viene todo el polvo y las moléculas que hay en el medio interestelar al explotar se inyectan unas tres masas solares de elementos pesados y más o menos el 1% de eso está en forma de polvo casi todos los elementos refractarios del polvo se producen en las explosiones de supernova y también se observó creación de moléculas sobre todo estudiando con el interferómetro ALMA el entorno de la supernova esta la que explotó en 1987 es la supernova 87A pero leyendo las motivaciones que se presentan que se presentó el año pasado para nuevos instrumentos que uno tiene que ser muy fuerte y convincente para que se pongan los millones de euros o dólares que cuesta desarrollar instrumentos nuevos una de las grandes preguntas que motivan los experimentos es ¿son las supernovas las productoras de polvo en el universo temprano? porque podemos decir que en el universo presente y el que nos rodea ok aportan bastante pero en el universo temprano no había otras fuentes y parecería ser que las supernovas de tipo 1b 1c o 2 o sea las de colapso gravitacional podrían tener la respuesta hay que investigarlo la otra cosa es que si había moléculas en la zona el golpe de la supernova es tan bruto que en realidad puede destruirlas a ruina o sea no no es que sean los mejores fabricantes a veces destruyen formar estrellas nuevas ese es de los grandes mitos que las supernovas los remanentes de supernovas pueden inducir el nacimiento de estrellas nuevas de hecho a mí personalmente y trabajé colaboré con varios grupos nos entusiasmó mucho el tema de investigar a ver cómo podía generar y uno de los casos más lindos era este en el remanente de supernova de B24 todo esto azul está mostrado en falso color el remanente estudiado con el radiotelescopio VLA de Estados Unidos y combinado con una imagen en infrarrojo del telescopio espacial Spitzer en dos bandas de infrarrojo este manchoncito amarillo cuando lo estudiamos en detalle en infrarrojo era un nido de estrellitas nuevas están naciendo montón de estrellas nuevas y dijimos genial justo donde se aboya y se curva nuestro remanente de supernova en vez de seguir la misma geometría debe ser que chocó una nube molecular y empezó empezaron a nacer estrellas pusimos mucho esfuerzo estudiar con distintos telescopios distintos recursos iba a ser la primer demostración fuerte de nacimiento de estrellas originados por remanentes de supernova y como decía una amiga ya casi nos probábamos el traje para ir a Estocolmo para recibir el Nobel pero ¿qué pasa? las estrellas empezaron a formarse bastante antes que la edad de este remanente acá también hay formación de estrellas probablemente sea una región muy activa de nacimiento de estrellas y la estrella que dio lugar a esta supernova bueno evolucionó antes y explotó mientras acá seguían naciendo y alguna coetánea debe ser el centro esto que vemos con el arquito verde esto es una región de gas ionizado acá hay alguna estrella brillante muy dominante que creó esa zona de gas muy caliente ionizado que tiene paredes que se expanden y eso es un ambiente mucho más amigable para que nazcan estrellas los choques de las supernovas son como decía antes demasiado fuertes son más destructivos y en cambio un escenario mucho más favorable es el de una estrella que está ionizando crea un frente donde va arrancando electrones a todo el gas neutro que encuentra y va más despacio y eso sí puede inducir el nacimiento de estrellas nuevas así que eso lo dejo en los mitos no por ahora crean nebulosas que son fundamentalmente fuentes de radio sí esos son los remanentes esta es la nebulosa del cangrejo esta es una imagen cuando nos invitaron colegas de Estados Unidos a presentar hacer un nuevo estudio de la nebulosa del cangrejo usando el VLA usando el radiotelescopio ALMA el telescopio Hubble el telescopio Chandra y analizar qué pasaba alrededor de la estrella de neutrones que está por acá y que acá la vemos en rayos X con todo el gas orbitando alrededor y echando chorros por los polos me intranquilicé me gustaba el proyecto pero después del estudio del sistema solar este es el objeto celeste que tiene más publicaciones más estudios publicados miles de papers por lo menos 1700 1800 ay mi Dios qué vamos a poder decir de nuevo en eso pero sí obtuvimos la imagen de más alta resolución angular jamás hecha y con eso recombinaron datos en óptico del Hubble con datos en X como es tan brillante es una de las fuentes más brillantes del cielo esta es la que vieron explotar el 5 de julio del año 1054 la mayoría de los instrumentos los instrumentos en rayos gamma y en rayos X y en ultravioleta la usan de fuente estándar de fuente calibradora el telescopio XMM Newton telescopio espacial en rayos X la venía usando hacía años siempre de calibradora entonces un colega español y otra colega Nora nos dicen tenemos muchas muchas datos en ultravioleta y nunca nunca se publicaron los gases en esta supernova se mueven rapidísimo se están moviendo como todavía a 3000 kilómetros por segundo porque mil años es muy joven para una supernova y entonces dijimos bueno pero cómo los vamos a combinar si ustedes me están hablando de datos de 8, 10 o más años pero vimos que en ultravioleta es toda acá está en violetita es toda una emisión difusa entonces no importaba que se esté expandiendo el brillo servía igual y nos aportó información muy interesante para estudiar y de hecho esta imagen ahora se puede usar para combinar y probar cómo es la respuesta cuando uno arma el rompecabezas para estudiar usando distintos telescopios cómo es la respuesta del material qué es lo que me muestra cada luz en el espectro son otros ejemplos que estudiamos con el equipo en Buenos Aires usando el Very Large Array usando este esta es en rayos X el remanente PUPIS que lo estudiamos en rayos X para complementar datos que teníamos de estudios moleculares o en ondas de radio acá está combinado con datos en infrarrojo son hermosas nebulosas como les decía perdón voy a volver a la anterior ven este puntito azul minúsculo lo alcanzan a ver esa es la estrella de neutrones de esta supernova y acá tenemos un sistema binario en el centro esta se llama W50 una es un agujero negro y esos chorros que eyectó van girando en el espacio van haciendo así describiendo una espiral que lo mapeamos en ondas de radio aunque se las puede mirar en casi todas las luces del espectro en realidad el 95% son fuentes de radio hay que estudiarlas sí o sí con radiotelescopios solo el 5% se las descubre en otras bandas y no están detectadas en radio como para dejarlos un poco más no sé si tranquilos o intranquilos dejé la pregunta ¿cuál sería el impacto en nuestro planeta si explota una supernova cerca? ¿qué nos va a pasar? al momento de la explosión se produce un flujo de rayos gamma y puede inducir reacciones cuando llegue a la atmósfera terrestre induce reacciones químicas en la alta atmósfera y convierte el nitrógeno molecular en óxido de nitrógeno o sea destruye la capa de ozono deja desnuda la tierra sin ese escudo que nos protege de las radiaciones nocivas del exterior lo más suave que les puedo decir es que se destruyen las cadenas alimentarias y a partir de ahí desaparece la humanidad pero digamos se encontraron niveles elevados de iones de nitrato en hielo antártico que coincidirían por la profundidad con una explosión en el año 1006 que ocurrió a 7200 años luz esa es la que vieron los chinos o la del cangrejo a 6300 años luz entonces si una supernova las de colapso gravitacional las de estrellas masivas esta tiene que estar no son tan energéticas y tiene que estar más cerca que unos 26 años luz para afectarnos una supernova la de tipo 1A la de explosión termonuclear conquistía 3000 años luz de la tierra ya sería suficiente para afectar por lo menos destruir la raza humana o lo habitado muchas gracias por la atención a mi me gusta este chiste de Kino el autor argentino el autor de Mafalda está riendo de física general los astrofísicos hacemos lo mejor posible para interpretar los datos observacionales las muestras que nos manda el espacio creemos que se está explicando de la mejor manera posible lo que ocurre con las supernovas y si no seguiremos aprendiendo muchas gracias eso es todo muchas gracias Gloria la verdad es que ha sido una charla fantástica la hemos disfrutado muchísimo y yo he aprendido también bastantes cosas me oís me oyes si perfecto gracias bueno te digo que es una broma pero evidentemente no sé si has visto el chat te he dicho durante tu charla ha habido un terremoto en Granada oh si si bueno estamos no tengo abierto el chat acá para no distraerme creo que te lo he mandado al whatsapp ah bueno entonces vamos estamos mirando desgraciadamente llevamos una un mes en el que tenemos terremotos diarios varios pero el de hoy ha sido de 4 con 3 que si lo hemos sentido si lo hemos sentido bastante con todo y con eso no sé si los que estaban oyendo las que yo veía han salido huyendo pero han dejado abierto el ordenador porque no se han ido mucha gente estábamos lo que estábamos bueno gracias por seguir otra vez debería ser un aviso no me ha entrado no me entró por ningún lado tu aviso tampoco el whatsapp bueno pues igual yo que sé estaba tan bien tan esto bueno bueno está todo bien a ver si tenemos algunas están bien todos si si no es decir hasta ahora mismo excepto la gente que vive en el pueblito que está donde está ocurriendo el epicentro la situación es correcta sabes es decir no ha habido nunca daños personales lo más que ha habido ha sido pues eso imagínate la estantería que tú estás ahí detrás pues que se caen los libros de arriba o los cuadros y cosas de esas a lo mejor si tienes un falso techo el falso techo no una cosa así pero claro el susto está porque no sabemos si aquí ha habido terremotos pues grandes pues aproximadamente con una periodicidad de 100 años 120 años y más o menos nos toca por decirlo de alguna manera entonces bueno no sabemos muy bien también hay personas que dicen que no puede pasar de 5 pero bueno volviendo a lo tuyo volviendo a tu a tu charla yo había una me ha interesado mucho el tema de que has planteado de que de las verdades y mentiras de las supernovas sobre todo el tema de que las supernovas por decirlo de alguna manera o después lo has matizado más en los remanentes de supernovas no se forman estrellas o por lo menos es muy raro que se formen estrellas pero si es cierto la aseveración de que la onda de densidad perdón la onda de choque producida por la explosión de supernovas si puede inducir el inicio de la formación por desestabilización de en otra cercana no no eso es justamente lo que tratábamos de probar hasta el momento no hay ninguna evidencia a favor y de los todos los casos que estudiamos o que se estudiaron son evidencias en contra no compite para nada con este el escenario de regiones H2 en regiones de gas ionizado en expansión no es demasiado fuerte el choque digo para que empiecen a condensarse los núcleos para formar protoestrellas efectivamente necesita un choque que induzca y que deforme un poco la nube molecular pero los choques el frente de choque de un remanente es demasiado intenso y desfavorece el escenario destruye esos pequeños grumos o condensaciones que podrían haber terminado en protoestrellas y futuras estrellas o sea tiene que no hay precursores de los frentes de choque es el frente mismo el que avanza los precursores simplemente van guionizando el gas no esa era la hipótesis que interesaba probar y todas las evidencias observacionales están en contra no no hasta ahora digamos no abandono la idea de que se encuentre algún caso pero no hasta ahora si porque yo no conocía esa aseveración que tú estás diciendo ahora es más hoy he discutido hemos hablado con un nuevo contrato un postdoc y estábamos hablando y si estábamos participando de ese paradigma que tú decías que no es verdad es decir estábamos diciendo claro si explota como supernova podemos tener en ese mismo brazo espiral que haya una transmisión de la formación estelar a través del brazo por explosiones de supernova no sé una onda de densidad pero no creo que alcance a ser tan intensa la supernova como para una onda de densidad igual ahora digamos teniendo interferómetros como alma que pueden mirar realmente discernir los bordes con muchísima resolución la separación entre el borde de un remanente de supernova y las nubes moleculares adyacentes bueno seguramente va a haber respuestas mucho más más firmes sobre eso ¿no? hay una pregunta de de un telespectador que dice ¿a qué distancia tendría que estar una supernova para poder contemplarla sin que nos afecte? bueno un poco más de 26 años luz este si se trata de una supernova de colapso gravitacional o los 7000 que dije para la otra la última que se contempló bien a ojo desnudo digo sin telescopio es la que ocurrió en el año 1987 febrero 1987 que eran las las nubes de magallanes estamos esperando que ocurra alguna visible en nuestra galaxia y le aclaro a a esta persona de público y que no explote escondida entre nubes de polvo que no esté demasiado cerca del lugar donde nació esa nube madre que todavía está muy llena de polvo que opaca la luz y no deja que nos llegue la luz que es lo que pasó con la de Cassiopea que es la que ilustra la invitación a esta charla no se la vio y estaba muy cerca hay otra hay hay otra pregunta que dice también si digamos una explosión de supernova pudiera tener alguna incidencia sobre la evolución de las especies dentro de un planeta como la tierra o digamos incluso sobre el ADN humano no sé contestarlo no es mi tema no eso habría que preguntar a especialistas a biólogos este no lo sé se puede calcular cuánto es la el flujo de rayos gamma que llegaría pero este no sé no sé responderlo de acuerdo hay una otra pregunta que yo tengo cuando tú sales el gas a 5.000 10.000 kilómetros por segundo es un gas obviamente muy enrarecido con una baja densidad por lo menos a esa velocidad debe expanderse por el medio interestelar y su densidad obviamente debe ir disminuyendo con el tiempo bastante qué pasa con su temperatura es decir cuando logra termalizarse ese gas lo que llamas termalizarse quiere decir que desaparezca el remanente y se deja de ver hay hay dos tipos digamos cuando sale eyectado esos restos esos trozos de de nube de estrella se dispersan en el espacio bastante rápido pero queda el se dispersan y en el centro queda como a 10 millones de grados kelvin y se vaporiza y queda ese frente de choque que empuja el gas interestelar entonces delante del frente de choque hay gas más frío que va a seguir por algunas decenas de miles de años o hasta 10 mil años digamos expandiéndose en el espacio solamente cuando termine de abrirse de dispersarse esa burbuja ese gas interior que había quedado a millones de grados se va a enfriar y ahí ya va a quedar ya desaparece el remanente y queda todo en equilibrio con el resto algunos miles de años algunos miles de años sería digamos la respuesta es decir dicho de otra manera cuando yo podré formar estrellas con el material que se ha eyectado de una supernova después de unos miles de años no también a ver con el material sí después de algunos miles de años diría yo tendría que pensarlo más pero probablemente sí cuando se mezcle cuando se mezcle con todo el resto del gas y le lleve su carga de átomos y además tiene que coincidir con que haya bastante moléculas como para que quieran formarse estrellas muy bien pues a ver si tenemos alguna pregunta más que yo vea por aquí pues Gloria muchísimas gracias de verdad te lo agradecemos muchísimo que hayas estado en este ciclo de conferencias y que hayas estado desde creo que eres la primera persona no española que participa a 10.000 kilómetros de distancia los otros extranjeros que hemos tenido siempre han estado en la casa pero tú has estado en tu casa esta vez así que te agradecemos del que lo hayas dejado también entrar en tu casa y desde allí contarnos esta historia que nos ha encantado acabo de encontrarme ahora algunos compañeros que lo estaban viendo en su despacho y me han comunicado que les había encantado así que gracias de nuevo bueno al contrario muchísimas gracias por la invitación y ojalá que alguna vez sea presencial esperemos que sí muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a todos adiós hasta luego gracias